Y ayer le pegó al Veracruz, así que todo listo, un clima agradable, aquí en la Sultana del Norte, listos para este partido, duelo de este partido, Pita, gira el mundo, rueda el balón, mueven los Tigres rápidamente, tibiamente lo van a apretar, vía Jesús Chávez, ataca el equipo de Chiapas, puede ser una jugada importante, el centro buscando a Vela que alcanza a rematar el trabajo defensivo, la pelota dentro del área con el bofo, el bofo sigue, sigue el bofo, palo y afuera, pero el bofo Bautista ya levantó la mano en este partido de los Tigres, Roberto Gómez Junco, con el talento de Bautista que sabe darse la pausa y prepara, la pelota, viene el desborde, otra vez Tigres por esa banda, al centro, el remate, fuera, me parece que era clara esta para el equipo de los Tigres, aquí vamos a ver, la repetición llega solo, solo, y vea usted, pues si la intención buena, no así le... el bofo, el bofo en el tiro, cerca, pero se animó, y le están, es la vencida, y aquí está la acción de Emanuel Serra, sí, la pudo haber inclusive, sí, parado, Bela, bofo a ejecutar, le pega a Adolfo Bautista, ya se señala el fuera de lugar, el bandera estaba atrás y llegó tarde, la marca por... y como grupo no te sirve para unirte porque te dejó, porque se mete Bela al área, ¡disparo! ¡Oh! Bueno, pues traen la mira chueca, ahora fue Alejandro Bela que suele... ...en ese duelo, ahí en la marca dentro del área, la marca pegajosa, perruna, el centro, quiere sorprender al gato y por poco, aunque reacciona rápido, de repente, tener errores garrafales, de esos que... ...cuidado, disparo del loco, desviado, córner, de esos que... ...son increíbles, aquí está, la acción, hay que reiterar a Flojón en cuanto a espectáculo, atención, esta puede ser para Tigres, nada, dice el árbitro, no sé cómo la vieron compañeros, yo... ...el ritmo a los ataques a partir de tres cuartos de cancha. Sí, sí, buscar eso, pues... Ahí vemos cómo el jugador llega tarde, no hace contacto con el balón, pero después es el propio... Perfecto, la repetición, ya para salir de cualquiera duda. Se peina el esférico buscando a Abreu, pero, pues no, no le llegan balones a modo, ...bueno, ya deje usted a modo, que le lleguen balones a loco Abreu, Mario Ruiz... ...en el centro, Abreu, remate, ¡gol! 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 ¡Rugge el Tigre! ¡Qué gran centro, a modo, el bombón para Abreu, que remata de cabeza! ¡Y manda el balón a su destino! ¡Llamado a Red! ¡Gran jugada de Ruiz! ¡Excelente definición de Abreu, uno por cero, Roberto Gómez Junco! Aquí está la extraordinaria capacidad de Sebastián Abreu en el juego aéreo, ya sabemos que suele ganar por su estatura, pero aquí podríamos decir que hasta esa estatura le estorba, él tiene que agacharse, y eso te hace que el remate sea mucho más incómodo, y sin embargo, él le imprime la fuerza y la colocación necesaria para conseguir el primer tanto. El centro de Mario Ruiz es exacto, preciso, es más que un centro, un pase a donde sabía que tenía que llegar a Abreu. ¡Gol! ¡Gol por México! ¡Gol por la salud! ¡Gol por la salud! ¡Gastián Abreu! ¡Ganando el equipo de los Tigres, uno por cero! ¡Cámpora! ¡Cámpora en el recorte! ¡Sigue Javier! ¡Toca para Bofo! ¡Bofo no! Amaga el Bofo, el balón tapado, la tiene Rojas, tiene que aguantar, filtra para el Bofo, no hay fuera de lugar! ¡Abolfo! ¡En el centro! ¡El remate! ¡Que no llega! ¡Y parece que fue con la mano! ¡No, Melvin Bravo! ¡Y que debió tocarle a Cámpora, que está solo, en lugar de intentar cabecear hacia la portería! ¡Aquí vemos cómo se inclina, cabecea buscando la portería cuando tiene a Cámpora completamente solo, nada más para imputarla! ¡Sí, pegó en el poste ya! ¡Aquí ya con la repetición! ¡Pegó en el poste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno ahí cabe! ¡Muy incómodo también! En los botines de Cirilo Saucedo ¡Exactamente ahorita se cumplen los 45! ¡El loco Sebastián Abreu tiene arriba a los Tigres, uno por cero! ¡Y prepárense! Está ganando uno por cero, pero todavía tiene historia por escribirse este partido Aquí sale André Luis Moreira con este trazo largo que ya corta en el fondo Julio César Cáceres Y lo deja facilito para... Por lo menos de inicio sí dan la impresión de que tratarán sí de plantarse bien en el sector defensivo Pero también de intentar esto al ataque ¡Ojo! Melvin van a prender la pelota, la tiene Manuel Cero Le dio regalito fácil al gato, le mandó un ratoncito Bastaba, va y le reclama que era una falta clara y todavía se gana la amarilla doble error Sí, ¿no? Desde aquí se notó que el que... ...cien pelota a tierra y la tiene Tigres para mover El árbitro en algún problema con su diadema o algo, le dice al asistente a la distancia Se acomoda el micrófono Pelota abierta para Ruiz que va a meter el centro Lo hace cortito, ahí parecía la pelota que pegaba en la mano, ¿eh? De que pegó, pegó, dice el árbitro, pero... ...tención de meter el segundo, lo que no se veía en el primer tiempo Aquí vemos cómo, podrías cuestionar si es natural o no el movimiento de los brazos ahí Pero no veo una mano premeditada de cualquier forma Sí, y le pega después del muslo, ¿no? O sea, el balón va al muslo y a él mismo le pega en el brazo No hay penal, evidentemente Sí, hubiese sido muy rigorista la jugada si la marca el árbitro Y creo que hasta ahora ha tenido un buen trabajo Juan Genaro Aquí y allá en la postproducción en Televisa Chapultepec Con Chava Hernández en el estudio, ve cuidado con el tiro que se abre Y pasa nada más cerca de la portería que defiende Aquí está el bofo, recibiendo de espaldas al marco, filtra la pelota para Rojas Llega a la cita Rojas, se mete hasta el fondo del campo Pelota atrás, aparecía empujón No hay nada, dice... Lo trajo Flavio Rogerio, demostrando que la playera es de buena calidad Porque no se rompió Pero lo traía caloneado Antes de que Roberto nos dé su punto de vista Vamos a la cancha porque con el cambio Piqueta amarilla para Rogerio Y hay cambio Mario Y se va a ir Guillermo Marino con el 11 Y entra Antonio Sancho con el 6 Ahí está la modificación Que es mi querido Roberto Gómez Junco Atrás los finders, como dicen Sí, es un aviso muy claro De que ahora sí lo que quiero es mantener la ventaja Ya olvídense de... Y aquí está Leninson Batista Emanuel Cerda toma la pelota Recorta, se quita uno Puede tirarlo así con la zurda La pelota se abrió Actuó y decidió bien Falló la puntería Pero me parece Roberto Gómez Sobre todo porque enseña Cómo hay que cambiar de velocidad en esa zona Algo de lo que ha carecido Alarmantemente este partido Ahí hay que arriesgar más Imprimirle otra velocidad Y después disparar Voltear a ver si había fuera de juego La tiene Cerda La da para Quiquín Fonseca Se va a meter Saavedra La tiene Quiquín Va con la zurda La pelota por encima O era para Saavedra O era el disparo Cualquiera de las dos Se valía Sin embargo el disparo con la zurda No llevó la dirección Que hubiese querido Ahí vimos la reacción del público Llegada del cuadro de Jaguar La toma el Bofo Fuera del área Se puede animar Prefiere el centro Leninson por encima Y lo que decía Diego Rentería Voz de Profeta Nada más El árbitro le dice Cobre Balón al área El remate A segundo post El salto Bien En la jugada De Cirilo Saucedo Llega Y busca a Leninson De primera Para el Bofo Bautista Filtra la pelota Sacan por el área Saca el tiro El balón que se abre Y mueve la red Pero por fuera Otro aviso de Jaguares No se ha acabado Ni por casualidad Aunque le queden 10 minutos Pueden pasar muchas cosas O los Gol Por obra de un milagro Roberto Gómez Junco Se acordaron los Jaguares Que también se puede disparar De media distancia No sé si habíamos visto Otro disparo Lo que te abre También las posibilidades Al ataque Le pega muy bien De pierna izquierda Saucedo Simplemente no tenía que hacer Y queda nada más Supeditado A lo que haga En este caso El poste Que lo salva del gol Mario Castillejos Hay cambio Sí Muy bien Bofo Bautista Dos para Abreu Dos para el Bofo Uno para Sancho Aquí está Batista Para el Bofo La tiene el Bofo El Bofo ¡Gol! ¡Gol del Bofo! Dedicado a Roberto Gómez Junco ¡Gol del Bofo! Por unanimidad Bautista El jugador del partido ¿Estamos todos de acuerdo? Sí ¿Cómo define Y qué bien El brasileño Que ve La incursión De Bautista Solo Aprovechando el error defensivo Porque es increíble Que en el minuto final Del partido Un hombre Llegue con estas libertades Define un poco incómodo Con pierna izquierda Parte externa Para Sobre la salida De Saucedo Conseguir el gol Del empate Que por otro lado Merecían ya los Jaguars Ahora Toño Todos los rivales Al lado del Bofo Se rindieron de sus pies Acabó el caminando A la red Y los El gol de la victoria Cuidado porque ya la tiene Cámpora Se mete al área Cámpora Recorta Va a perfilar con la zurda La deja atrás Y ya se pierde un poquito La sorpresa Pero Insiste el Tico Rojas Saca el centro Peloto Desviada Que se iba a meter a la puerta Y ya está echándola Hacia afuera Cirilo Saucedo Que momento del partido Como hace el espacio Para sacar el centro El balón es desviado Por la saga Se va metiendo Se va metiendo Y Cirilo Saucedo Que lo tira afuera Y también ha influido Bautista Y Batista Porque Leninson Ha marcado De manera importante El peligro ofensivo Del equipo de Jaguares En la parte final Del encuentro Y que atajada esta de Saucedo Había desviado el defensor Y muy oportuna La intervención de Saucedo Cuando bien pudo haber Ya quedado fuera de la jugada Aquí está el Bofo Metiendo el centro La pelota atrás La recuperación Y el pase para Bautista Lo va persiguiendo Sancho El Bofo Saca el centro Queda ahí Leninson Se da la vuelta Balón rebotado Un cubero El tiro de atrás Y Moreira La puso Allá entre Chiapas Y no sé cuál Lejos 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 Otra toma Mejor dicho Del gol Aquí está Bautista La controla Con la derecha Y cuando siente Que por la derecha Trae un hombre Y que lo pueden trabar Pues va con la zurda Y la firma Así suavecito Ni siquiera cree Que le metió Demasiada potencia Ese es el Lo que pasa es que La bronca En la tribuna Uno de los Que se están involucrados Es de muy buenos kilos No pueden con él Llegaron tres o cuatro De seguridad A tratar de calmarlo Pero de buen modo Y luego ahora sí Llegó un valiente Y dijo Mira Aquí vas al suelo Y el que también Estaba en el suelo Era el bofo Y pedía la entrada De las asistencias Pero el árbitro le dice No, levántese No hay que hacer tiempo Y en la tribuna Ya se puso Sabroso Que son los de seguridad Contra el aficionado Nada más Sí, no lo pueden calmar O sea, no hay realmente Un problema De varia gente Y aquí termina el partido Con el abucheo De la gente Juan Quedero Medrano Dice Se acabó Termina uno por uno Tigres y Jaguares Aquí En la cancha Del universitario Vamos a los comentarios Finales Al estudio De Televisa Deportes A nombre de todos Gracias Chau